La empresa dedicada a la fabricación y exportación de hilos para industria textil llegó a Costa Rica en el año 2015. Desde ese momento ha realizado tres inversiones para producir hilo de algodón con procesos altamente automatizados. Con esta tercera planta ubicada en Cartago se crearon 200 nuevos puestos de trabajo, lo que representa un total de 600 personas empleadas. Este gobierno cree que el desarrollo se construye cuando se dejan de lado los pretextos y las excusas, los obstáculos sin sentido y cuando trabajamos para buscar soluciones a la inversión, a quitar cuellos de botella. La historia de SAE en Costa Rica es un caso de éxito porque han encontrado en nuestro país las condiciones y la confianza para hacer una tercera reinversión. La historia de SAE en Costa Rica es la creación de los pretextos de los pretextos de la industria de China y la industria de la industria de Kosovo. Los hilos producidos en la planta de Saea, Costa Rica, se exportan en un 100%, principalmente a países de Centroamérica, donde son utilizados para la confección y costura de prendas de vestir que, a su vez, son exportadas hacia todo el continente americano. Saea, fundada en 1986, cuenta con más de 60.000 empleados en 24 oficinas y 41 fábricas en 10 países de cuatro continentes. Además, exporta sus productos a importantes marcas y tiendas de moda en Estados Unidos y Europa.